Qué importante es tener esperanza. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Aguiar. Ya sabe que siempre es un honor estar con ustedes. Y el día de hoy quiero contarles algo porque me sentí inspirada, especialmente en estos tiempos donde, pues, tenemos un desbalance. Este 2020 realmente todavía no nos estabilizamos y al parecer nos falta para ese equilibrio. Sin embargo, me llamó mucho la atención, fíjese que una película que miré de Robin Williams, mi actor favorito estadounidense, quien ya falleció. Robin Williams, pues, ganó bastantes premios. Oscar es la mejor actuación. Y, bueno, hay varias películas de él. Una que me gusta mucho, que es la historia, la vida de Patch Adams. Y la otra es esta película tan profunda. En un tiempo de crisis, resulta que él le da esperanza a una niña porque su país había sido invadido y estaban siendo, pues, en el año, en mil novecientos cuarenta y cinco, cuarenta y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero la historia dice que, pues, los judíos eran perseguidos, eran acosados. Y especialmente había una niña que se le pegó a él. Esa niña se había escondido. La policía no la descubrió y él la refugia. De pronto, cuando él vivía solo, ya tiene a esa niña con él. Una responsabilidad. Así que para donde él iba, allí iba la niña toda atemorizada. Bellísima. Busque la película, se la recomiendo. ¿Y qué sucedió? Pues, la niña estaba tan aterrorizada que no tenía los padres. Pues, de pronto, ella sabía lo que estaba sucediendo porque ya tenía como diez u once años. Sin embargo, Robin Williams tomó una actitud paterna con ella y le empezó a dar esperanza, ilusiones, hasta le inventaba cosas. Hay unas escenas que me encantan de la película cuando él, pues, apela a la imaginación de la niña para decirle, a ver, mira, quédate aquí en este lugar. Él antes tenía un restaurante, estaba todo lleno de tierra, pues, estaba abandonado, ¿no? Y le dice, quédate aquí y mira, aquí tengo un radio y vamos a escuchar a la BBC. Y de esa manera la niña empieza a meterse en ese mundo donde él la estaba llevando y le cuenta, pues, que según él es un locutor y está diciendo que ya vienen las tropas que les van a liberar. Y empieza ahí a contar varias cosas. La niña, sus ojos se hacen grandes, se sorprende, se maravilla, y la niña está de espaldas a él y la niña quiere voltear y dice, y Robin Williams, pues, nadie puede voltear para ver lo que está sucediendo. Hermosa la historia, se la recomiendo, nuevamente se lo digo. Pero algo sucedió, la niña cobró esperanza. Pero parece ser que alguien se enteró que Robin Williams tenía un radio y no podían tener radios, no podían comunicarse con el exterior. Sin embargo, se difundió eso que él tenía una radio y todos se acercaban a él y le decían, especialmente en el trabajo, a la hora del lonche, oye, cuéntanos, ¿qué es lo que es? ¿Por qué no nos habías dicho que tenías un radio? ¿Qué escuchas? ¿Qué noticias oyes? Y pues, él tuvo que acrecentar aquella mentira de esperanza y los trabajadores cobraban fuerza, cobraban ánimo y a pesar de su situación opresora, tan raquítica en todos los sentidos, pues, tenían algo dentro de ellos que se llamaba eso, esperanza. Hoy quiero animarte. Cualquiera que sea la situación que estemos atravesando, mira, todo tiene fecha de caducidad. Así que hay que cobrar fuerzas, hay que tener fe, hay que tener esperanza, porque hasta hay una canción que dice que la esperanza nunca muere. Así que te animo para que hoy cobres ánimo, tengas fuerza y vive él día a día. Cuídate mucho. Vamos al primer corte comercial y bienvenidos.